... Tapones, botellas de plástico, latas, CDs, palés, tijeras, pegamento, grapas y pintura... ...mucha pintura... ...estos han sido los principales materiales que los alumnos y alumnas... ...de los centros escolares de Osuna... ...han utilizado para adornar las plazas cercanas con escenas y motivos navideños... ...es necesario acercarse mucho y observar bien para darse cuenta... ...de los materiales empleados y de que como a partir de ellos han surgido... ...estas extraordinarias creaciones, una forma muy original de adornar Osuna... ...que complementa de una manera muy especial a los alumbrados... ...y motivos navideños tradicionales que se utilizan en cualquier municipio... ...Adornamos Nuestro Pueblo en Navidad, es el nombre de esta campaña... ...propuesta por un grupo de vecinos y vecinas de Osuna... ...quienes conscientes de la situación económica que se está atravesando... ...han optado por esta extraordinaria opción para que todo aquel... ...que en estos días navideños salga a pasear... ...pueda disfrutar de los adornos navideños en distintos puntos de nuestra localidad. Este año pues Osuna está adornada para la Navidad... ...no sólo con los adornos típicos navideños que el ayuntamiento pues monta... ...para festejar la Navidad como son los alumbrados públicos... ...sino que también pues tenemos en distintas plazas de nuestro pueblo... ...pues adornos navideños con materiales reciclados... ...materiales reciclados que vienen pues de la iniciativa que tuvieron... ...tres personas, de tres mujeres en concreto, de Osuna, vecinas de nuestro pueblo... ...dos de ellas que están relacionadas con el mundo educativo... ...hortencia y Carmina y una trabajadora del ayuntamiento de Osuna... ...que es Maricruz. Creo que es de meritorio pues bueno aquí públicamente reconocer... ...que tuvieron esa iniciativa, iniciativa que lógicamente lo que intenta... ...es fomentar la participación ciudadana en nuestro pueblo... ...una iniciativa bueno pues que ha dado como resultado... ...que nuestras plazas de Osuna pues luzcan más bonitas que ningún año. La participación y la implicación ciudadana ha sido pues... ...la base para crear el compromiso y la ilusión tanto entre los padres... ...y madres de los centros escolares, profesorado y alumnado... ...que se han volcado en crear los mejores adornos para esta Navidad... ...a ellos se han unido el centro cívico, el centro ocupacional... ...el taller de empleo, la ludoteca infantil, el rincón del duende... ...y el propio ayuntamiento de Osuna que ha colaborado con los materiales... ...y con la colocación de los adornos en las plazas. Para el desarrollo de este proyecto ha sido muy importante... ...la colaboración lógicamente de todos los centros educativos... ...y de todos los colectivos que han sido muchos... ...los que han querido participar activamente... ...a la hora de bueno de elaborar los adornos... ...y como no pues también es de agradecer pues la implicación... ...que han tenido los trabajadores del ayuntamiento de Osuna... ...a la hora también del montaje e instalación de los mismos. Los centros educativos que han participado en esta iniciativa... ...han sido el Centro Público de Educación Infantil Puerta Osuna... ...los Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria... ...Francisco Rodríguez Marín y Nuestra Señora de Fátima... ...y los centros concertados Sagrada Familia y Santa Ángela... ...y las plazas adornadas han sido la Plaza Cervantes... ...la Plaza Reyes Católicos, la Plaza de Santo Domingo... ...la Plaza Moedana Fátima, la Glorita de Alfonso XII... ...y los Jardines de la Barriada de Andalucía. La experiencia nos ha servido pues para demostrarnos... ...que efectivamente con materiales reciclados... ...se pueden hacer unas cosas muy bonitas... ...se pueden adornar perfectamente las plazas en esta época... ...en Navidad, eso sí, acompañado todo con el cariño... ...que se ha necesitado para llevar a cabo este trabajo. Estos adornos están aquí porque los distintos colectivos... ...quieren que todos los vecinos disfruten de ellos... ...pero para que se continúe disfrutando de ellos... ...es necesaria también la colaboración... ...de todos los vecinos y vecinas de Osuna... ...en mantenerlos, hay que respetarlos... ...sobre todo para que nuestros niños... ...que son los que han puesto más énfasis y más trabajo... ...a la hora de elaborarlo... ...pues vean que deben de ser respetados... ...de todo el mobiliario...